Hola a todos. Bienvenidos a un evento que promete ser inolvidable. Todos necesitamos un poco de romance en nuestras vidas, ¿verdad? Es lo que nos da esa chispa, esa emoción que nos hace sentir vivos. Bueno, dejemos que Brad Pitt e Inés de Ramón traigan la pasión al Festival de Cine de Venecia. Este dúo dinámico ha capturado la atención de todos. El festival ya estaba animado, pero ¿estos dos? Ellos elevaron la energía a otro nivel. Déjenme decirles que se robaron el show. Con su carisma y elegancia, todos los ojos estaban puestos en ellos. Imagínense, los canales, las góndolas, la hermosa puesta de sol italiana. Es como un sueño hecho realidad. Y luego añades a Brad e Inés a la mezcla. La magia de Venecia se intensifica con su presencia. Eso sí que es una receta para el amor. La atmósfera romántica de la ciudad se complementa perfectamente con su química. La pareja llegó luciendo absolutamente increíble, haciendo girar cabezas a diestra y siniestra. Su estilo y gracia eran inigualables. Fue como algo sacado de una película. La alfombra roja nunca había visto algo tan espectacular. Quiero decir, vamos, es Brad Pitt y está con esta mujer despampanante. Juntos son la definición de glamour. Simplemente sabías que algo emocionante estaba a punto de suceder. La anticipación en el aire era palpable. Ya estoy escuchando campanas de boda. La conexión entre ellos es innegable. Bueno, tal vez sea un poco prematuro, pero tienen que admitir que hacen una pareja impresionante. Su presencia en Venecia ha dejado una marca imborrable. Ahora, hablemos de moda, porque ustedes saben cuánto me encanta un buen atuendo. La alfombra roja siempre nos ofrece una gran variedad de estilos y tendencias, y esta vez no fue la excepción. Brad se mantuvo fresco y casual con un clásico traje negro. Este look nunca pasa de moda, y siempre es una elección segura para cualquier evento de gala. ¿Se veía tan guapo? ¿Y Inés? ¡Guau! Estaba radiante con un precioso vestido rojo que le quedaba como un guante. El color rojo realmente resaltaba su belleza y la hacía destacar entre la multitud. El rojo es definitivamente su color. Ambos lucían tan elegantes sin esfuerzo, demostrando que no solo son una pareja hermosa, sino también una pareja con estilo. Su presencia en la alfombra roja fue simplemente impresionante. No iban conjuntados, pero sus atuendos se complementaban a la perfección. La combinación de sus estilos individuales creó una armonía visual que capturó la atención de todos. Es como si estuvieran hechos el uno para el otro. Se notaba que habían pensado mucho en sus looks, y realmente valió la pena. Cada detalle, desde los accesorios hasta el peinado, estaba cuidadosamente seleccionado. Definitivamente fueron una de las parejas mejor vestidas del festival, sin duda alguna. Su estilo y elegancia dejaron una marca imborrable en todos los presentes. Y seguramente serán recordados como una de las parejas más icónicas de la noche. Muy bien, vayamos a lo bueno, ¡el romance! Brad e Inés estuvieron inseparables durante todo el festival. Iban de la mano, susurrándose cosas bonitas al oído, y simplemente no podían quitarse los ojos de encima. Fue adorable. Incluso compartieron algunos besos en la mejilla. Se podía sentir el amor entre ellos. Está claro que tienen una conexión muy especial. Parecían tan cómodos y felices juntos, como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Fue realmente conmovedor de ver. Ahora, sé lo que están pensando. Ellen, ¿este amor es real? Y a eso, yo digo, ¿por qué no? Brad se merece toda la felicidad del mundo. Ha pasado por mucho, y es tan agradable verlo con alguien que lo hace sonreír. Y Inés parece una mujer encantadora. Es inteligente, es hermosa, y parece hacer muy feliz a Brad. ¿Qué más se puede pedir? Estoy totalmente a favor de esta relación. Parecen hechos el uno para el otro. Los apoyo y espero que lleguen lejos. Y oye, si alguna vez deciden casarse, yo me apunto a ser la organizadora de la boda. Solo digo. Sección 5. Bajo el sol italiano. Bueno, Venecia es conocida por su atmósfera romántica. Es una ciudad construida sobre el agua, con canales en lugar de calles y góndolas que se deslizan por el agua. Es como algo sacado de un cuento de hadas. ¿Y qué podría ser más romántico que un paseo en góndola con la persona amada? Bueno, Brad e Inés ciertamente aprovecharon al máximo su tiempo en Venecia. Fueron vistos dando un romántico paseo en góndola juntos. Y déjenme decirles que se veían absolutamente enamorados. Estaban abrazados, disfrutando del hermoso paisaje y simplemente tomando el sol italiano. Fue como algo sacado de un sueño. Sección 6. Brad. De vuelta a la acción. Bueno, Brad no estaba en Venecia solo por amor. También estaba allí para promocionar su nueva película. Y déjenme decirles que se veía tan guapo como siempre. Todavía lo tiene, amigos. Este hombre está envejeciendo como el buen vino. La película, por cierto, suena increíble. Estoy deseando verla. Siempre es genial ver a Brad haciendo lo que ama. Es un actor con mucho talento. Y estoy segura de que su nueva película va a ser un éxito. Pero incluso con su apretada agenda, todavía sacó tiempo para Inés. Eso es amor verdadero ahí mismo. Sección 7. Noche estrellada en Venecia. El festival de cine de Venecia es siempre un evento lleno de estrellas. Y este año no fue la excepción. Las luces brillaban intensamente mientras las celebridades llegaban, creando una atmósfera mágica y electrizante. Además de Brad e Inés, había un montón de otras celebridades allí, incluyendo a George Clooney y su esposa, Amal. La alfombra roja estaba llena de glamour y elegancia, con cada estrella mostrando su mejor estilo. ¿Se imaginan ser una mosca en la pared en esa fiesta? Las conversaciones, las risas y los momentos espontáneos que se compartieron deben haber sido inolvidables. Las historias que esos cuatro podrían contar. Desde anécdotas de rodajes hasta secretos de la industria, cada palabra debe haber sido fascinante. Apuesto a que fue una noche increíble llena de risas, champán y tal vez incluso un poco de baile. Imaginen la música, las luces y la energía en el aire. Siempre es divertido ver a las celebridades soltándose y pasándola bien. Esos momentos de relajación y diversión nos recuerdan que, al final del día, también son humanos. Después de todo, son como nosotros, ¿verdad? Disfrutan de las pequeñas cosas, como una buena conversación y una noche de diversión con amigos. Excepto, ya sabes, mucho más famosos y glamorosos. Sus vidas pueden parecer de ensueño, pero en noches como esta, podemos ver un destello de su humanidad. Sección 8. El factor Angelina. Ahora, sé que algunas personas probablemente se estén preguntando por Angelina Jolie. Después de todo, ella y Brad estuvieron casados durante un tiempo. ¿Pero saben qué? Han pasado años desde que se separaron y ambos han seguido adelante. Es hora de que todos los demás también lo hagan. Brad merece ser feliz, y si Inés es la que lo hace feliz, entonces le deseo lo mejor. Centrémonos en lo positivo y deseemosles todo lo mejor. Sección 9. Amor y especulación. Por supuesto, con cualquier relación de alto perfil siempre va a haber especulación. ¿Van en serio? ¿Solo se están divirtiendo? ¿Habrá campanas de boda en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora disfrutemos del viaje. Es divertido especular, ¿verdad? Quiero decir, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Pero al final del día, lo que más importa es que Brad e Inés sean felices. Y por lo que parece, definitivamente lo son. Sección 10. El futuro de Brad e Inés. Entonces, ¿qué les depara el futuro a Brad e Inés? Bueno, solo ellos lo saben con seguridad. Pero una cosa es segura. Hacen una pareja deslumbrante. Ambos son exitosos, ambos son atractivos y parecen tener mucho en común. No me sorprendería que terminaran casándose y teniendo una hermosa familia numerosa. Vale, tal vez me estoy adelantando de nuevo. Pero bueno, una chica puede soñar, ¿verdad? Hablando en serio, les deseo todo lo mejor. Parecen una pareja encantadora y espero que tengan un futuro largo y feliz juntos. Sección 11. Sección 11. Sección 11.